La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, obtiene en este 2023 un incremento del 70% de su presupuesto, alcanzando los 48 millones de dólares. Se trata del mayor aumento presupuestal de su historia destinado a ciencia e innovación. Y para ampliar sobre este punto y otros, es que ya recibimos al presidente de ANI, Flavio Callafa. Bienvenido, gracias por estar en BTV Noticias. Gracias, Rosario, igualmente. Ya me mencionaba que han estado trabajando durante estos días de comienzo de año en cómo se van a distribuir estos recursos que han obtenido. Así es. Pasamos de, como bien decías, de una agencia de cerca de 30 millones de dólares anuales de ejecución, a una agencia que va a tener que ejecutar 48 millones de dólares en este año que comienza. Eso implica una serie de instrumentos nuevos importantes. A modo de ejemplo, vamos a aumentar, ya se aumentaron, de hecho, a fines de diciembre aprobamos dos grandes instrumentos de la agencia, que son anuales, que son las becas de posgrado nacionales, donde ya se aumentaron la cantidad de becas y los montos mensuales que reciben los becarios para asegurarnos que la ejecución en esos instrumentos sea la adecuada el año que viene. También se aprobó un número récord de proyectos de investigación, tanto aplicada como básica, de 90 proyectos, cuando el último año donde se habían aprobado más proyectos eran 60, es decir, un 50% de aumento en los proyectos y a su vez un aumento en el monto por proyecto. ¿Cuántos proyectos entonces se van a poder ejecutar efectivamente? ¿Aún no se tiene la cifra? Sí, lo que pasa es que la agencia tiene muchos llamados. Este año que cerramos, aprobamos, creo que eran 1160, más de 1160 proyectos. Estos van a ser un poco más. El otro gran componente, además de fortalecer todo lo que es la parte de investigación y formación, que es lo que comentábamos recién, el otro gran componente de este aumento es un nuevo instrumento de apoyo a la innovación en el país, que es el Uruguay Innovation Hub. ¿De qué se trata esta iniciativa? Hablemos de un centro de innovación regional que va a tener como sede nuestro país. Sí, más que eso pretendemos, el concepto del Uruguay Innovation Hub es posicionar al país como un centro, al país todo, no ese centro solo, al país como un lugar donde investigar y donde innovar a nivel mundial y como un socio confiable para hacerlo para países de todo el mundo. Está compuesto de tres grandes componentes. Unos instrumentos de aceleración, donde se va a convocar en un llamado abierto a aceleradoras o company builders regionales o internacionales para que se instalen y apoyen a los emprendimientos locales o regionales que se instalen en Uruguay y ahí va a haber una parte de coinversión por parte de la agencia. Es decir, si una de estas aceleradoras selecciona una startup y dice, bueno, voy a invertir 100.000 dólares en esa startup, la agencia o el Uruguay Innovation Hub va a invertir otros 100.000 dólares. Entonces, se duplica la apuesta. El otro gran instrumento del Uruguay Innovation Hub es un fondo de fondos que está destinado a, de nuevo, a proveer financiamiento para estas startups, que son startups de base científica. Vamos a explicar, disculpe, ¿qué es startup? Términos técnicos que de pronto no todo el mundo conoce. Una startup es una empresa nueva que nace con una ambición de crecimiento global. Generalmente, las startups más exitosas son las de base científico-tecnológica. En Uruguay tenemos varios. Una startup es D-Local. Empezó hace unos pocos años ofreciendo un servicio financiero para países no desarrollados y hoy se convirtió en el primer unicornio del país. Una startup fue también, he pedido ya, financiada, que comenzó su periplo, financiada por la agencia con capital semilla y después fue adquirida por Delivery Hero y hoy solo la parte de pedido ya equivale a más de 1.000 millones de dólares de valor como empresa. Esas son las startups. Me hablabas en instantes del 2022. ¿Qué balance se hace de lo que se pudo conseguir y de temas o asuntos pendientes que tengan que ver con la ciencia y la innovación que hayan quedado para este 2023? Bueno, a ver, muy gracias por la pregunta porque en realidad este gran aumento presupuestal del 2023 es el fruto del trabajo que se realizó antes desde el 2020. En el 2020 decidimos hacer dos cosas importantes. Uno es apoyar a los investigadores y a los innovadores jóvenes. Eso implicó empezar a actualizar las becas de posgrado anualmente para que la inflación no se las comiera e implicó también el capital semilla, que es el primer capital que se le da a las startups, a los emprendimientos innovadores en etapas tempranas de 900.000 pesos hasta 3 millones de pesos. Y el otro gran componente que hicimos fue empezar a, a través de los instrumentos de la agencia, hacer que los dos mundos que promueve la ANI, la investigación y la innovación, se hablaran cada vez más. Entonces, definimos por ejemplo un nuevo instrumento de articulación entre academia y sector productivo que lo que hace es financiar proyectos donde una o más empresas tiene una necesidad de innovar y se asocian con centros de investigación, universidades, para resolver ese problema. Y ese es el instrumento de innovación que ha tenido mayor demanda en los últimos dos años. Y otro instrumento súper importante que comenzó ya en el 2020 y que venía siendo diseñado desde antes incluso, es el crédito fiscal para proyectos de investigación y desarrollo, que es un gran instrumento, no es un instrumento presupuestario de la agencia, la agencia no da un subsidio, pero sí la agencia evalúa esos proyectos y les da parte de los proyectos de innovación y desarrollo que desarrollan esas empresas, la recuperan a través de crédito fiscal. Ese es otro instrumento que ha sido muy exitoso y que ha servido para desarrollar cosas que uno no piensa que se desarrollan en Uruguay, como dispositivos implantables, dispositivos médicos implantables o compuestos, medicamentos que están hoy sirviendo para la cura del cáncer o que se prevé que sirvan en el futuro para paliar el dolor en mascotas y humanos. Ese tipo de proyectos son los que se ha venido apoyando y que con este aumento presupuestal vamos a poder apoyar mucho más fuerte. ¿Considera que debería captarse mayor atención en la población joven de nuestro país, en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, por dónde debería generarse este camino? Sí, mirá, ahí hay dos puntos fundamentales en tu pregunta. Yo te comentaba en el directorio de Dani, desde el 2020 decidimos apostar a los investigadores jóvenes y a los innovadores jóvenes. Pero para llegar a tener un investigador necesitas empezar mucho antes. Necesitas empezar en la educación inicial, en la escuela, en la casa. Entonces hay también, y eso va a ser una de las cosas nuevas de la agencia, un énfasis en la comunicación al público en general más fuerte. A fin del año pasado hicimos el evento Eureka, que fue el primer evento de la agencia que puso como protagonistas a los investigadores contando lo que hacen y contando las cosas increíbles que hacen hoy desde Uruguay al mundo. ¿Cómo se acceden a las becas de la ANI? A todos los instrumentos de la agencia se postula de forma online, virtual. Vas al sitio de la agencia que es ani.org.uy y ahí está dividido en cuatro grandes componentes. Innovación, que son proyectos de innovación. Formación, que son las becas. Innovación, que son proyectos de innovación para empresas. Y emprendimientos, que son capital semilla y los instrumentos para los emprendimientos. Bien, Flavio, muchas gracias por estar en MTV Noticias Hoy. Y ojalá entonces que todas esas metas se cumplan con este mayor presupuesto para este 2023. Muchas gracias, Rosa.